Hola Rosa, pues nada, ya te hemos traído el detergente y el suavizante y quería preguntarte ¿a quién va dirigida la lavandería solidaria de Albacete? Mira, las personas, el perfil de personas que atendemos son personas sin hogar, las personas que están en los asentamientos. ¿Me oye? Sí, sí, me voy a acercar por si no se oye bien. Te lo repito, personas sin hogar, asentamientos, casas abandonadas, inmigrantes, personas, familias vulnerables de Albacete, que nos puede mandar, nos deriva Cruz Roja, nos deriva Cáritas, todas esas personas también se hacen. Y es totalmente gratuito. Genial, pues nada, pues enhorabuena por la labor que estáis haciendo y nada, pues le paso este vídeo a la gente que he querido colaborar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, agradecerles porque no saben lo que supone el que nos tomen el detergente, que nos tomen el suavizante, que nos tomen el café. Tenemos una vecina dando la leche porque por las mañanas os hicimos un café, un café con leche. Ah, qué bien. Un dulce. Sí, sí. O sea, que es, vamos, hacen un mundo por nosotras. Vale, Rosa. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, por supuesto, y que nada, que sigan colaborando.